Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una teoría que subió Glove, que ya sabemos que a veces de teoría no tienen mucho porque al final de cuentas son spoilers que a veces vienen disfrazados, ¿vale? Por eso hay que estar muy pendientes de lo que sube Glove, particularmente esa cadena de televisión. Lo que suban las demás cadenas realmente no nos importa, pero lo que sube Glove siempre suele ser importante. ¡Qué buen servicio! Y además sabemos que ya hay una sexta temporada en pie, y eso tiene que ver con la teoría que Mundo Glove reveló hace un par de días, y hoy vamos a decírtela y vamos a analizarla, ¿vale? Así que sin nada más que decir, ¿qué te parece si empezamos de una vez con este video? ¿Vale? ¡Comencemos! Punto número 1 ¿La nueva aprendiz de Monarch, Félix y Lila, serán los villanos del futuro? Bueno, esto salió como dije, gracias a Mundo Glove, y le damos créditos a la cuenta Jesús Miracular puesto que a través de su Instagram lo recopiló de la manera más breve posible, y vamos a leerla, ¿vale? Así que créditos para Jesús y para Glove, por supuesto, ¿vale? Dice, teoría de Glove, ¿nuevo aprendiz de Monarch? Lila se unió a Monarch sin saberlo, ella podría ocupar el lugar de Natalie en el círculo de confianza de Gabriel ya que Natalie ahora desconfía cada vez más de él ahora Gabriel solo tendría como aliados a Tomoe Tsurugi y a Lila la primera ya le ayudó a crear Alliances, que es básicamente los anillos, ¿vale? ¿Pero cuál será el papel de Lila? Sabiendo que Gabriel podría distribuir algunos Miraculous, Gabriel podría confiarle el Miraculous del Zorro pero con el tiempo ella podría querer cada vez más y más no podemos olvidar que ella ya tuvo acceso al libro de los Miraculous en Volpina y además es muy inteligente por eso decirle toda la verdad, tal vez no sea una buena idea para Monarch aunque ella podría enterarse de todo a través de Félix Lila sabiendo que no le dijo nada todo este tiempo, ella podría vengarse de Gabriel podríamos ver una alianza entre Lila y Félix llevándolos a ser los próximos Hawk Moth y Mayura o mejor dicho, Mayura y Hawk Moth del futuro ¡Wow! ¡Ya lo sé! A ver, creo que este está más que claro, ¿no? Creo que este está más que cantado incluso podríamos terminar el video justo ahora y probablemente no habría mucho que analizar no lo vamos a hacer así, obviamente, lo vamos a analizar pero creo que ya está clarísimo todo esto, ¿vale? A ver, por un lado, desde hace mucho tiempo teníamos en cuenta que Lila probablemente sería la Hawk Moth del futuro creo que eso era un detalle más que evidente por otro lado, también teníamos en cuenta que ahora que Félix tiene el Miraculous del pavo real probablemente él se haría el futuro portador y no creo que se lo regrese a Ladybug o a la caja de los Miraculous donde pertenece, ¿vale? por lo tanto, lo que dice Glove lo veo con tanta probabilidad de que suceda que casi casi que lo doy por hecho y también porque hace un par de semanas en la Japan Weekend, justamente donde estuvo Thomas Astruc y Melanie Duvall que de hecho ya hicimos un video comentando la información por si quieres ir a verlo en esa expo justamente se reveló que el Miraculous del pavo real seguiría apareciendo durante las siguientes temporadas eso quiere decir que seguirá apareciendo durante la sexta, ¿vale? que por ahora es la única confirmada pero bueno, dicho todo esto ya que leímos lo que puso Glove en su teoría de Miraculous vamos a analizarlo un poquito más a detalle, ¿vale? así que vámonos al siguiente punto punto número 2 análisis de la teoría Lila y Félix se aliarán y luego ellos van a traicionar a Gabriela Grest ¡Qué dramón! ok, aquí hay muchos, pero muchos, 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 muchos factores que hay que tomar en cuenta así que presta toda tu atención, por favor para que no se te pase ni un detalle, ¿vale? entonces vámonos de una vez con el primero el primero que hay que tomar en cuenta es el lado del Miraculous del pavo real a ver, el Miraculous del pavo real tenía la función de habernos explicado y que probablemente lo harán ¿qué fue lo que le pasó a Emily? porque lo usó, ¿vale? básicamente esa era su función ahora, ya está ahí ya no lo tiene Gabriel y ya no lo tiene nadie de la familia Grest más que Félix, ¿vale? por lo tanto Félix muy probablemente no lo va a regresar al final de cuentas sabemos que quiere experimentar con él quiere investigarlo y ya más o menos vimos al final del capítulo multiplicación de la quinta temporada que por ahí tiene planes, ¿vale? de hecho incluso si nosotros nos fijamos en la miniatura o mejor dicho en la portada de ese capítulo en la tarjeta final podemos ver cómo es que de un lado está Lila y de otro lado está Félix vaya, no tenía sentido que los pusieran así porque en ese capítulo en particular ni siquiera convivieron porque Félix estaba en Londres, ¿vale? por lo tanto claro que lo que dice Mundo Glove tiene más sentido, ¿no? después de la imagen final creo que es obvio que sí va a pasar bueno, por un lado tenemos eso, ¿vale? por otro lado tenemos entonces que Félix no regresará al Miraculous creo que es obvio dado eso y sabiendo que va a aparecer el Miraculous en la siguiente temporada pues lo más factible es que por lo tanto Félix siga apareciendo, ¿vale? ahora, por supuesto que si lo vemos desde esa lógica y en ese camino el único propósito de Félix que aún no sabemos cuál es tenía que ver con Gabriel y el tema de Emily de su tía probablemente de su padre y demás, ¿vale? por lo tanto probablemente los motivos de Félix cambien para la siguiente temporada y estos motivos ¿cuáles otros serían? bueno, es una muy buena pregunta pero tiene un motivo como para querer los Miraculous de Lady Bajica Noir también dado que a lo mejor la teoría que dijimos hace un par de meses en donde mencionamos que quizá Félix quiera revivir a su padre mediante el Miraculous del pavo real creando un sentimonstruo de él y después viendo que eso no resultará querrá revivirlo pero ahora sí como debe de ser pues o como le da a entender el poder de Lady Bajica Noir así que ahí hay un motivo para volverse villano si antes no los tenía ahora su motivo sería que al ver que fracasó con el Miraculous del pavo real el hecho de revivir a su padre pues ahora quiera los Miraculous que su tío quería y como los va a querer se va a tener que aliar con alguien que también quiera un propósito similar y por lo tanto volverse villano de Lady Bajica Noir ¿cierto? es una respuesta válida la verdad así que por el camino de Félix y del Miraculous del pavo real pues ahí está totalmente ¿vale? creo que ya está cantadísimo pero cantadísimo cantadísimo bueno eso por el lado de Félix y el Miraculous del pavo real ahora tenemos que irnos al lado de Lila con Lila es un poquito más confuso y de hecho es un poquito más difícil de explicar porque Félix pues ya tiene Miraculous y ya tiene como ese caminito que yo creo que es lo que va a pasar sin embargo Lila tiene un montón de baches y un montón de cosas que aún no sabemos y por qué es que se convertiría en la villana pero bueno si Glove ya lo dijo pues yo creo que va a pasar casi casi como un hecho 100% seguro digo no lo confirmo pero creo que es obvio ¿no? en fin el caso vamos a ello sin embargo antes de continuar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita ¿vale? además de eso no olvides seguirme en mi Twitch y en mi Instagram en donde siempre siempre publicamos todo apenas sale y en Twitch hacemos stream prácticamente diario así que si quieres unirte ve y bueno te la vas a pasar increíblemente bien así que te espero por allá ¿vale? los links estarán acá abajito en la descripción en el comentario fijado de este video bueno pasemos ahora a explicar a Lila ¿cómo es que ella podría volverse la villana? creo que Glove ya lo dejó claro ¿vale? ya tuvo contacto con el Miraculous del zorro entre comillas porque en realidad era falso y era una kuma ¿vale? pero ya tuvo ese poder digamos a sus manos ya tiene o más bien ya tuvo acceso al libro de los Miraculous también ahora si Gabriel prácticamente le confirma todo porque Natalie ya no va a estar ahí y Lila se convertirá en su aliada muy probablemente a Lila le va a dar curiosidad saber qué es lo que hay más allá de este poder además como ahorita Gabriel tiene los 12 kwamis del zodíaco bueno pues creo que está más que cantado que Lila tiene la posibilidad de conocerlos depende qué tanto se una a Gabriel Agreste en caso de que si se una de manera tan penetrante digamoslo así como para saber todo de Gabriel muy probablemente conocerá a los kwamis del zodíaco y si a Gabriel se le ocurre la maravillosa idea de darle un anillo a Lions para que use poderes de Miraculous pues sabiendo cómo es Lila muy probablemente no se va a conformar ahora creo que esto podría converger un poquito con el final de Gabriel Agreste en la quinta temporada sabemos que en esta quinta temporada Gabriel dejará de ser villano su arco argumental va a terminar ¿vale? por lo tanto un nuevo villano tiene que aparecer para la sexta temporada y creo que es obvio quién va a ser ¿no? digo al final de cuentas no es como que haya muchas opciones ya más o menos lo hemos manejado en otros videos y quizás sería buena idea volverlo a manejar pero uno de ellos es Félix y Lila una posible candidata es totalmente Lila ya lo vimos en Time Tiger básicamente Time Tiger nos dio a entender y nos vomitó nos escupió nos gritó que Lila iba a ser la Hawk Moth del futuro no puedo argumentar nada ante esa lógica por lo tanto ¿cómo es que podría pasar esto? bueno creo que Gabriel puede ser traicionado por eso alguna vez mencioné que a lo mejor Gabriel no sería derrotado por Lady Bajicat Noir ¿qué tal si en realidad la victoria de Lady Bajicat Noir viene a raíz pero de Lila Lila a lo mejor queriendo más poder y ya no queriendo servir como tal a Gabriela Grest decida traicionarlo y decida robarle el Miraculous de la mariposa de esa manera Monarch dejaría de ser Monarch y obviamente perdería sus poderes y perdería todo y Lady Bajicat ahora sí podría aprovechar ese momento de vulnerabilidad en Gabriela Grest para derrotarlo ahora sí por completo pero eso sería gracias a Lila creo yo entonces que esa es la única forma en la que podría suceder ahora bien Félix tiene que regresar a París para que lo que dice Glove se cumpla y se alíen dada la tarjeta final del capítulo multiplicación creo yo que el capítulo en donde Félix regresará será justamente el número 18 que es el que le corresponde al concepto abstracto del Miraculous del pavo real yo creo que en ese capítulo volverá y muy probablemente ahí conocerá a Lila que probablemente también para esos momentos ya habrá tenido mucho tiempo trabajando con Gabriela Grest probablemente ya entre los dos le puedan robar el Miraculous de la mariposa entonces Félix se quedaría como Mayura y Lila se quedaría como Hawk Moth y ellos básicamente no con el mismo objetivo porque yo creo que Félix tendría otro objetivo y Lila pues también que todavía no sabemos cuál por eso digo que es un personaje un poquito difícil de descifrar pero a lo que voy es que con diferentes objetivos al final el mismo sería derrotar a Lady Bajicat Noir su meta mejor dicho sería distinta pero su objetivo es derrotar a Lady Bajicat Noir y robarles los Miraculous de esa manera creo que tendríamos una dinámica sumamente interesante para la siguiente temporada en donde justamente estos dos personajes se volverían los nuevos villanos después de lo que subió Mundo Glove si ya no me quedaba duda de que Lila sí se convertiría en villana pues ahorita creo que casi casi que está confirmadísimo por el momento la serie nos puede sorprender obviamente pero yo creo que es obvio de hecho ni siquiera hace falta pensar mucho quiero decir es evidente lo que yo no me esperaba era Félix porque yo no lo veía como un villano en realidad yo lo veía como una persona que ya había logrado su objetivo con el Miraculous del Pavo Real pero creo que esto podría reafirmar que lo que sea que planea hacer con el Miraculous del Pavo Real quizá a lo mejor no revivir a su padre y eso sí sería una teoría loca y fumadísima pero a lo mejor sea lo que sea que vaya a hacer va a fracasar y la única manera en la que va a conseguirlo sería con los Miraculous de Lady Bajicat Noir y por eso o más bien ese hecho en particular sería lo que lo lleve a convertirse en villano ¿vale? bueno tendremos que seguir esperando para saber cómo se desarrollará la temporada número 5 pero ya con base en lo que dijo Glove y la confirmación de que el Miraculous del Pavo Real seguirá apareciendo en la siguiente temporada así como Gabriel Agress creo que es obvio ¿vale? de hecho incluso hablando de ese último punto que acabo de comentar el hecho de que Gabriel siga apareciendo en la siguiente temporada número 6 como había mencionado en el video de hace dos días lo único que significa es por un lado que no le van a dar ningún castigo nadie ni el Templo de los Guardianes por haber usado el Miraculous de Hawk Moth de esa manera ni tampoco las autoridades de los países en el mundo que muy probablemente pues podrían hacerlo pero no lo van a hacer eso es lo que implica que Gabriel siga apareciendo que no recibirá ningún castigo si no recibe ningún castigo pues muy probablemente quiere decir entonces que todavía sigue siendo el famoso diseñador de modas y si eso es cierto y creo que es muy lógico de pensarlo estamos como tratando de desmenuzarlo si sigue siendo el famoso diseñador de modas eso quiere decir entonces que el hecho de que él era Monarch Shadow Moth Hawk Moth no se va a hacer de dominio público ¿vale? no lo van a saber las personas nunca lo sabrán se quedarán con la duda de quién era Hawk Moth Monarch y Shadow Moth pero entonces eso quiere decir otra cosa ¿qué quiere decir? o bien que Lady Baj y Cat Noir van a guardar el secreto lo cual se me haría muy difícil o bien confirmaríamos que Lila le va a robar el Miraculous de Hawk Moth y por eso Lady Baj y Cat Noir jamás se enterarán quién al final era Shadow Moth Monarch Hawk Moth y por lo tanto nadie más se enterará y por lo tanto Gabriel podría seguir apareciendo en la siguiente temporada ¡Me impacta! ya conectando esas ideas y usando un poquito esa lógica para mí tiene todo el sentido del mundo y ahora entiendo por qué es que esto va a pasar de esta manera si es que sí pasa bueno ya veremos como dije cómo se desarrolla la quinta temporada pero al menos la lógica que a mí me hace sentido es la que acabo de decir ¿vale? en fin ¿tú qué opinas? déjalo acá abajito en los comentarios me interesa leerte ¿crees que lo que acabo de decir tiene sentido? ¿crees que estoy loco? ¿o crees que Glove exagero? bueno como sea muchas gracias por haber visto este video hemos llegado al final ¿vale? de su lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre los nuevos spoilers y justamente todas estas nuevas noticias e información que salió gracias a Thomas y a Melanie Duvall en la Japan Tour Weekend ¿vale? y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre esta posibilidad de que todo mundo sepa que Gabriel era Monarch Shadow Moth Hawk Moth y sobre todo ¿qué pasaría con Adrien? ¿cómo repercutiría en él? ¿si es algo factible que sucede en el show para la narrativa de la serie y la siguiente temporada o de plano no? bueno sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima bye bye chau